la oficina del comisionado de la confederación de béisbol profesional del caribe informó hoy que se decidió otorgar la sede de la serie del caribe 2019 a panamá en rueda de prensa ofrecida por el comisionado de la confederación juan francisco pollo en el torneo jugarán todos los países de la confederación y panamá asimismo la sede principal del torneo será el estadio rod carrio de la capital panameña el cual tiene capacidad para 27 mil aficionados el torneo contará con la participación de los leñadores cubanos república dominicana puerto rico venezuela panamá y méxico deportivas orlando cruz l tv noticias